Buenas tardes, bueno, agradezco siempre al canal y sobre todo a Elizabeth que tengo esta posibilidad desde casa cuidándonos de dar a conocer el panorama de la guía imprescindible para este año 2020 bueno, le debo una comunicación hacia mis anunciantes y hacia la gente de Salto y el partido la guía la he podido mandar a imprimir antes de que sucediera todo esto que estamos atravesando y bueno, está todo encaminado, digamos, para que salgan en el mes de mayo así que bueno, es más que nada eso, dar a conocer que la guía 2020 va a tener un montón de novedades sponsors nuevos, hay un montón de... la ciudad de Salto siempre crece muchísimo, es muy pujante y hay un montón de profesionales, de gente que se incorpora a la guía, distintos rubros también tengo que agradecer a la gente de INECO, a Gastón y a Oropo Banes que en este caso me brindaron información, tengo en la guía 8 páginas de notas de interés que obviamente están relacionadas con esta pandemia que estamos viviendo y cómo poder atravesarla de la mejor manera así que bueno, anunciarles eso, que como también este medio me da la posibilidad de dejar la cuponera, hay un sorteo también interesante como todos los años y yo obviamente que la estaré mostrando en el transcurso de estos días cuando tengan la información de que ya la puedo traer a la ciudad obviamente que la estaré repartiendo, ya sea a los anunciantes o en este caso que las casas de familia la puedan ir a retirar o yo las iré a repartir de la manera más coherente con los recaudos y las formas para que todos estemos cuidados así que bueno, tengo que poder pedir mil disculpas y bueno, sepan entender esta demora que en realidad siempre suele salir en abril va a salir unos días después pero bueno, estamos a la espera de que todo esté bien así que pronto tendrás noticias de la guía imprescindible muchísimas gracias a todo mi equipo como siempre de trabajo que me acompaña cada año a mi familia, porque esto es un esfuerzo interno muy importante y la guía estará en el medio gráfico y online como todos los años así que bueno, muchísimas gracias a la gente del canal ¡Gracias! ¡Gracias!